Obispos de la Conferencia Episcopal condenan el nuevo ataque a manifestantes en el Día de las Madres y cancelan diálogo nacional hasta que termine la represión. Valesca Rivera nos informa. Ante los recientes enfrentamientos ocurridos durante la marcha convocada por el Movimiento de Madres de Abril, que deja al menos 11 muertos y más de 70 heridos, los obispos de la Conferencia Episcopal decidieron suspender la reinstalación del diálogo que se llevaría a cabo este jueves. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado donde señalan que mientras el gobierno continúe reprimiendo y asesinando al pueblo no reanudarán el diálogo nacional, a la vez que indican el profundo dolor que viven por los ataques de grupos armados contra el pueblo. En el comunicado aclaran que no existen condiciones para dialogar y piden a Dios el consuelo a tantas madres nicaragüenses por el asesinato de sus hijos.